En el capítulo de hoy, Duras Condenas se adentra en la institución correccional de Ross, un lugar donde hay que tomar decisiones difíciles. Si encuentras tu lugar, quizá puedas cumplir tu condena en paz. Pero un solo paso en falso puede cambiarlo todo. Durante un año, National Geographic ha seguido la vida de los presos y policías del estado de Ohio. Es un sistema hecho para rehabilitar a los presos, lleno de delincuentes convictos que podrían hacerlos empeorar. Largo de mi vista. Este es un año de duras condenas. El chanchullo. Súbete los pantalones. Venga, vamos, súbete los pantalones. En el estado de Ohio, una pena de prisión comienza con un viaje en autobús. Hoy, Chas White y otros 15 presos están haciendo un largo viaje de una hora a la institución correccional de Ross. En un estado con más de 50.000 personas entre rejas, Ross es un lugar difícil en el que pasar el tiempo. Pero para Chas White, está a punto de convertirse en su hogar. Apellido y número. White, 618662. Nunca en mi vida he estado en la cárcel. Chas White. Estoy intentando abstraerme porque esto me va a hacer mucho daño. Hoy es el primer día de una condena de 20 años. Es su primera vez en la cárcel. Pero este joven de 20 años ya tiene una idea de lo que le viene encima. La gente dice, pasa desapercibido y no te meterás en problemas, pero yo creo que eso no tiene por qué ser cierto. Desde luego, haré todo lo posible para evitar meterme en una banda mientras esté ahí, porque sé cómo soy yo. Solo voy a recibir presión de los compañeros para meterme en más problemas. En Ross, cada preso encontrará su propia manera de cumplir la condena. Y cada elección tendrá consecuencias determinadas, porque aquí los problemas siempre están a la vuelta de la esquina. Levántate. Y esta tarde, se monta una pelea en la unidad 4A. Los funcionarios de la planta contienen el incidente y encierran a los demás presos. Ni siquiera puedo abrir los ojos. De los dos contendientes, uno ya ha ido a segregación. Maldita sea, esto es... El otro va de camino a la enfermería. Alguien entró. Él me estaba trenzando el pelo y bueno, estábamos hablando un poco. Yo creía que era un buen tipo, ¿sabes? Las razones de la pelea no están claras. Y a pesar de la vigilancia de los funcionarios, la supervivencia aquí sigue siendo una batalla constante. Con más de 2.500 presos repartidos en varios grupos, Ross es un mundo en sí mismo. Los presos de seguridad media viven en el lado sur. Y en el lado norte están los de seguridad máxima. El nivel reservado para los delincuentes violentos, las bandas y los casos de indisciplina. Son un grupo peligroso que necesita una atención constante. Puedes prever algunas cosas, pero no se puede prevenir todo. Todos los días estamos superados en una proporción de 250 a 1. Evidentemente no están siempre todos entre rejas, por lo que tienes que tener capacidad de comunicación. La unidad de seguridad máxima es el lugar al que se dirige Chas White. Su primera celda asignada está en la 1A, en el lado norte. Y esta es la 1A. Esta va a ser mi casa durante los próximos 20 años. Con dos plantas llenas de celdas dobles, cada planta es toda una comunidad. A los presos se les permite una cierta cantidad de enseres personales, incluyendo televisores y cajas fuertes. No sé cómo se abre esto. Ahora sí. Durante la mayor parte del día las puertas de las celdas permanecen abiertas, dando a los presos la libertad de relacionarse. Como si estuvieras en el barrio, ves caras nuevas. Es lo mismo, ves caras nuevas, mirándote y quieres conocerlos, así sabes si te van a caer bien o no. Puede que Chas sea nuevo en la cárcel, pero ya sabe cómo funciona esto. Yo vendía drogas, no voy a mentirte. Me inicié con marihuana y luego me gradué, como dice la gente, en la venta de cocaína y crack. Podía llegar a ganar 3.200 en seis días. Su carrera de siete años como traficante de drogas acabó en enero de 2009, cuando fue acusado de disparar a un amigo en la cara y el pecho y dejarlo allí a su suerte. Él sostiene que fue otra persona la que disparó, pero la víctima señaló a Chas como el culpable. Cuando estaba en el juicio, después de que hubieran leído todos los cargos de culpabilidad, el juez me dijo, señor White, le condeno a 27 años y medio en el departamento correcional de Ohio. Cuando me dijo eso, yo pensaba que era un sueño. No me lo creía. A veces, siento como una lucha dentro de mí. Quiero ver Ross como algo positivo, una oportunidad que me espera. Pero la gente de aquí lo ve como un lugar donde tu vida se acaba. Ya se ha acabado. Las cárceles están llenas de trampas y tentaciones que pueden hacer que los criminales se vuelvan peores. El sistema de Ohio trata de intervenir ofreciendo programas educativos destinados a ayudar a los presos a sobrevivir en la cárcel de la manera correcta. Pero estos programas tienen mucha demanda, por lo que la prioridad se centra en los presos que estarán poco tiempo. Eso pone a los presos como Chas al final de la lista, abandonándolos a su suerte. Es como jugar al gato y el ratón, porque mi trabajo es seguir las normas y muchos de los presos te dirán que su trabajo es infringirlas. Chas ya ha caído en la tentación. Antes de venir a Ross, pasó cinco semanas en la prisión de Orientación de Ohio, donde estuvo traficando ilegalmente con otros presos y amenazando a todo el que no pagara. Estuve haciendo trapicheos porque llevo haciéndolo desde los 12 años. Estoy acostumbrado a los chanchullos, así que volví a ser yo mismo, pero ojalá no lo hubiera hecho. Era como volver a la calle, pero fue un error. Ahora su primer traslado a la 1A es una muestra de confianza. Sinceramente no estoy nada nervioso. Estoy tranquilo porque sé que estoy preparado. Sale de su celda pisando fuerte. Yo podría haberme sentado en la cama o en la silla a leer mi Biblia, pero decidí salir fuera y sentarme a mirar alrededor, ver qué vibraciones me daba la gente. Mi intención era averiguar quién me miraba más y deducir con quién haría migas primero. Hay un montón de gente, pero de los primeros 50 podría decirte, este es blando. O este no es un imbécil. De esta forma, voy tanteando a todos. Una vez entran por la puerta, ya sabes si van a sobrevivir o no. Cada uno será un cazador. O una presa. ¿Vienes de Columbus? Sí. ¿De qué parte de Columbus eres? De Northside Terrace. ¿Northside Terrace? ¿Cómo te llamas? Me llaman Chassi, pero llámame Chuck o Chassi, no importa. Cuando alguien viene de otro campo o del CRC, la gente pregunta enseguida, ¿este quién es? ¿De dónde es? ¿Cuántos años te quedan? 27. ¿27 enteros? Si él no se mete en una banda, puede acabar siendo un objetivo. Voy a meterme en una pelea muy pronto. No he visto por ahí a nadie, al menos a nadie de mi edad, así que voy a tener que probar mi valía, pero eso no es nada. Haré lo que tengo que hacer. Quiere establecer su reputación rápidamente, porque aquí en Ross nace un nuevo objetivo cada día. Siga más atrás. Eso es. Ponga la cabeza aquí arriba, ¿vale? Donald Smith ha sufrido la peor parte del incidente que ha sucedido antes en su unidad. Tiene un desgarro en la oreja. Esta es la parte que duele, ¿vale? Ya está. ¿A qué no ha sido tan malo? Según él, esto no ha sido una pelea. Ha sido un ataque. Una emboscada a gran escala llevada a cabo por otros dos presos, todo por un par de zapatillas deportivas. Venían básicamente a por Miss Jordan. Eso es lo que querían, llevarse Miss Jordan. Y les dije, ni hablar. No voy a dejaros coger mis zapatillas ni nada de lo que tengo ahí dentro. No sé si me golpearon con un candado o un somier. No sé lo que era. Pero escuché a uno de los chicos diciendo, tío, pégale con el candado, pégale con el candado. ¿Se encuentra bien? Sí. Por un momento pensé que iba a morir, de verdad. Intentaron coger mis zapatos. Vi como uno agarraba mis zapatos blancos, así que lo perseguí. Y ahí fue cuando nos peleamos. No quiero darles mis zapatos, porque es todo lo que tengo. El preso con el que peleó ya está en segregación, pero queda otro agresor. Smith solo puede curarse y esperar a que se haga justicia. Tras su primera semana de condena, Chas White está comenzando a adaptarse. Esto es como un gueto de un campus universitario. Como si estuviera en la universidad, pero llena de matones. Están por todas partes y están todos aquí. Con uno de cada 25 residentes bajo supervisión correccional, el sistema penitenciario de Ohio es uno de los más grandes de Estados Unidos. Pero el Estado está tratando de reducir las cifras, mediante la rehabilitación. Cada preso está obligado a conseguir un empleo y trabajar por un poco de dinero. Los nuevos empiezan como porteros y conserjes. Pero con los años, pueden ir escalando hacia empleos mejor calificados y con mejores salarios. En la cárcel, todos los salarios son bajos, por lo que casi todo el mundo improvisa. Es un sistema ilegal de comercio basado en el trueque, conocido como trapicheo. En cualquier lugar donde vayas necesitas dinero para sobrevivir, incluso en la cárcel. Así que si no haces trapicheos, a ver, no te vas a morir, pero no vas a vivir. Bueno, aquí se nos ofrecen tres comidas y una cama donde dormir, eso es verdad, pero ¿has visto cómo son las tres comidas? El sistema ofrece lo esencial. Tres comidas al día, higiene y ropa básica. Lo bueno está en la despensa del preso. Desde comida rápida y refrescos, hasta champú de marca. Estos son los pequeños detalles que sirven para soportar la condena, comprados con dinero de amigos y familiares en el exterior. Pero aquellos que no tienen recursos, siempre pueden volver a caer en la tentación de robar. Necesito algo para comer, y ya que no puedo permitirme ir a la tienda y comprarlo, tengo que robar. Es como tener un segundo empleo. En una celda cualquiera, podría haber un chef, un sastre, un abogado. El abogado litigante. Y a la mayoría les compensan con un café instantáneo. En la cárcel, la moneda es café, en lugar de paquetes de cigarrillos. Todo el mundo paga con cafés. Los presos solo pueden comprar cristales de café de la tienda para los internos, pero ellos los utilizan como moneda. En la tienda, este café está a 2.25. Aquí hay 4 dólares. Sí, 4 dólares. El café se intercambia por otros artículos o servicios. Hay tíos aquí a los que les gusta hacerse tatuajes. Vienen a decirme lo que quieren. Yo lo dibujo en un papel, y ese es mi pequeño negocio en este sitio. Los que más venden son los de chicas con grandes culos. Algo que tenga una pistola, poner algunas calaveras, ya me entiendes. Eso siempre vende, cueste lo que cueste. Hago esto porque es difícil vivir con 15 dólares al mes. Hice un bolsito de CDs para que un tipo lo pueda llevar colgado del cuello mientras hace su trabajo. Eso es lo que él quería. La gente empezó a oír que yo era sastre, y en las últimas dos semanas he estado cosiendo al menos seis horas al día. El incumplimiento de cualquiera de estos puntos haría nula la declaración. Mi negocio está básicamente en el derecho. A eso me dedico. Si ese era tu trabajo, serás el número uno o el dos, porque todo el mundo necesita un abogado. Un abogado de presos investiga hasta encontrar ese pequeño resquicio legal que te abrirá una puerta. En la cárcel tienes que estar protegido. Y el abogado y el encargado de la tienda son probablemente las dos personas más importantes de la cárcel en ese orden. Para los presos con dinero en la cuenta, el negocio más lucrativo es abrir una tienda secreta en una celda. Es como comprar al por mayor y vender al por menor. Si tienes una tienda, lo tienes todo. Gastas tu dinero para luego darle a la gente dos cafés a cambio de tres, o diez sopas a cambio de quince. Y así es como te haces con tu dinero. Esta es mi tienda. Hago competencia a la de la comisaría. Compro patatas fritas, sopas y cafés. Y cuando los demás tienen hambre, vienen aquí. Yo salgo afuera y me encuentro con chicos que quieren quitarme las patatas de las manos para revenderlas con intereses. Y bueno, yo no como patatas, pero las compro porque otros chicos se las comen. Chas, un estimador callejero, ya ha encontrado su lugar. Aquí el café es como la hierba. Yo siempre estoy jugando a las cartas o de pie, junto a la mesa, con el café en mi bolsillo. Y todos saben lo que hago. Yo vendo café, otros también venden, pero yo vendo café de verdad en dosis grandes porque yo no tomo café. Yo vendo cantidades grandes por el mismo precio por el que ellos venden las pequeñas. Así que me llevo la mayor parte del negocio. Yo compro unas cinco bolsas de café y con eso gano cerca de 100 dólares. Estoy manteniendo el negocio en auge. Cada chanchullo es un negocio oculto, porque en Ohio está prohibido hacer trueques de cualquier clase. Incluso uno pequeño como vender café puede incitar envidias. Los policías intentan controlar los chanchullos mediante la realización de registros para erradicar el contrabando. Solo hacemos un registro rutinario de la unidad, en busca de cualquier cosa que no deberían tener. Solemos elegir una sección cada día y la cruzamos, revisando todas las celdas con bastante rapidez. A pesar de los esfuerzos de la prisión, los chanchullos continúan, alimentando la economía sumergida. Y donde hay una economía de ese tipo también hay crímenes. En la cárcel unos trafican con drogas, otros tienen una tienda en su celda y otros practican juegos de extorsión. Eso es lo que hago yo. Si tú no lo haces, tienes que pagarme. Todo gira alrededor de mí. Y tú tienes que pagarme. Jus Reynolds es un ladrón. Por ejemplo, si un tipo vuelve de la tienda o de donde sea, yo espero hasta que entre en su celda. Y justo antes de que cierre la puerta, yo aparezco por detrás. Le digo, ¿sabes qué hora es? Entro con mis guantes en la celda. Le enseño una bolsa de lavandería y le digo, mete tú dentro. Al volver, si no la ha llenado, me encargo de dejarle la cara bonita. Le dejo la cara bonita. No diría que yo fuera un mal tío, sino simplemente un aventurero. Jus Reynolds empezó pronto su vida delictiva. Él dice que a los 13 años ya robaba bicicletas y coches. Y luego se pasó a asaltar tiendas y domicilios. Yo les digo, ¿sabes qué hora es? Y ellos lo saben. La de abrir sus despensas. La de abrir la caja fuerte. A los 16 fue sorprendido robando un restaurante a punta de pistola. Y se ganó 8 años de prisión bajo máxima seguridad. Para los individuos como Jus, esto es solo parte de la realidad de la cárcel. Cada uno tiene que sobrevivir y cualquier cosa es lícita. Donald Smith está en la enfermería, empezando a recuperarse de su ataque de la semana pasada. Es un destino irónico para alguien que está aquí en una condena de 8 años por robo con agravantes. Sí, yo robaba a gente en la calle. Pero no quiero volver a hacerlo. Le hacía malas jugadas a la gente en la calle. Y eso me está pasando factura. Estoy aquí para mejorar como persona, para aprender. Ahora las cosas podrían ponerse feas para él. La cárcel tiene el nombre del otro presunto agresor y lo han traído para la investigación. Si declaran a Jus Reynolds culpable de la agresión, el castigo podría ser cualquier cosa, desde una temporada en segregación hasta cargos extraordinarios que se podrían añadir a su tiempo en prisión. Esto podría ser un revés importante para este depredador de la cárcel. Para mí es un antro de perdición donde la violencia se respeta más que la inteligencia. ¿Quieres hacerlo? ¿De verdad te atreves? ¿De verdad te atreves? Lo sabía. A nadie le importa si eres inteligente o no. En la vida diaria de aquí, si a alguien no le gustas, es por quién eres, cómo eres, qué aspecto tienes, el hecho de que tengas dinero. Y otra persona, no. La envidia. Y la envidia es el alimento de todos los odios en el sistema penitenciario. El lado norte de la institución correccional de Ross tiene algunos de los delincuentes más duros de Ohio. Es un grupo difícil de manejar y aún más difícil de acceder. Un mes después de comenzar su condena, Chas White está encontrando su camino y haciéndose sitio. Su negocio de café está creciendo y está aprendiendo que en la cárcel el dinero conduce al poder. No llevo ni un mes aquí, pero creo que hay un par de tíos que ya me tienen envidia. Porque en mi primera semana me compré este par de zapatillas nuevas. Esta Reebok. Luego me compré estas sandalias y un par de Jordan por 60 dólares. Y ahora tengo ropa nueva, tengo un montón de ropa nueva. Ya no llevo harapos. Sí, sé que algunos me tienen mucha envidia. No voy a mentir, hablo como si fuera un rey, pero ya tengo seguidores. Ser popular aquí es como ser popular en la calle. Porque el hombre de la tienda o el tío que tiene los dulces que todo el mundo quiere es popular. Soy el más joven aquí. Todos esos tipos mayores me están siguiendo. Solo porque estoy ganando un poco de dinero. A medida que mejora su estatus, se está juntando con un grupo de Crips de la 1A. Chas es alguien nuevo. Yo entiendo que él quiera mantener su reputación. Stacy Ayers ve en Chas potencial para llegar lejos. Tío, cuando esos dos se juntan, es un infierno. Me gusta mucho Chas, ¿sabes? Es un tío cojonudo. Y bueno, a él le quedan muchos años aquí. Es joven y le queda una larga condena por delante. Tiene prisa en hacerse un nombre. Realmente quiere establecer su reputación. En una unidad tan dura como la 1A, la reputación se hace y se deshace. Pero no todos necesitan hacerse notar. Troy Merri es otro recién llegado. Pero a diferencia de Chas White, no está tratando de hacerse un nombre. Después de haber cumplido dos sentencias en Ross, su reputación está más que asentada. Yo he crecido en la institución correccional de Ross. Estaba metido en la resistencia aria blanca. He acabado aquí por involucrarme con bandas. He vivido niveles de violencia que no le desearía ni a mi peor enemigo. Su tercera vez aquí podría durar poco tiempo. Él tiene una vista sobre un recurso de libertad condicional que determinará si puede salir de la cárcel pronto. Si comete un error, podría pasar más años en prisión. Aunque eso pueda ser un incentivo para mantenerse limpio, no es una garantía para alguien como Merri. Puede haber un drama aquí. Tienes a la gente de la hermandad aria, a gente de los Bloods, a gente de los Crips, de todas las bandas que te puedas imaginar. Si la tensión aumenta y estos chicos se descontrolan, ¿a quién le va a afectar? Me va a afectar a mí. Si se acercan a mí, ¿debo agudizar mis sentidos? ¿Debería meterme un candado en el calcetín? No sé, ¿qué es lo que tengo que hacer para protegerme? Soy un convicto. Si hago algo, sé que sucederán cosas que quiero evitar. Y esto está empezando a afectarme. Me molesta. Es una de esas cosas que, lo llames como lo llames, te sale de dentro. Como intenten algo en esta celda, lo van a lamentar, ¿sabes? Lo van a lamentar. En estos días, la UNOA es un campo de minas. Un par de peleas entre bandas han creado unas tensiones, que tienen tanto a policías como a presos en alerta máxima. Trabajamos aquí todos los días. Sabemos cuándo los chicos no están haciendo lo que normalmente hacen cada día. A veces puedes sentir la tensión. Había dos tíos que venían de ciudades distintas. Había cierto rencor entre ellos por lo que representaba cada uno. Se dijeron ciertas cosas y no se disculparon, así que llegaron a las manos rápidamente. Estas son peleas entre bandas, peleas entre ciudades, Columbus contra Cleveland o Cleveland contra Cincinnati. Desde luego no quieres que las cosas se te vayan de las manos, porque puede volverse algo mucho más serio que una pelea entre dos hombres. Los tienes tranquilos cuando los ves por ahí sentados jugando al ajedrez, a las damas, a cualquier juego. Están actuando estos. Hacen como si se estuvieran divirtiendo. Pero no lo están. En un abrir y cerrar de ojos alguien puede morir. Para alguien como Chas, una atmósfera inestable puede ser una oportunidad. Solo me he metido en una pelea desde que estoy aquí. Y no me gustó. Fue demasiado rápida, pero yo quiero pelear. Chas está buscando pelea. Eso es exactamente lo que quiere. Necesitamos a dos más. Para Chas va a ser como un gran impulso para su ego. ¿Sabes lo que te digo? Va a ser como, ah, Chas, si no queremos... Y toda esa... Va a ser como... Va a ser como lo que llamamos un abusón. Y podrá... Ir por ahí sin que nadie le pueda decir nada. Yo lo respeto, pero ojalá fuera más... Más paciente. Ya me entiendes. Un poco más calmado. Para mí, tres peleas en una semana o incluso en un día no serían demasiadas. En este momento, el dinero, el poder y la fuerza están cogiendo su sitio en Ross. White está asentando su reputación para que luego pueda hacer lo que él quiera. La cárcel es en sí misma una comunidad con una jerarquía y unos sucesos que tienen lugar todos los días. Cada día alguien se mete en una pelea. Cada día alguien va al hoyo. Cada día alguien se ve extorsionado. En unas instalaciones de más de 2.000 delincuentes convictos, es inevitable que algunos infringan las normas. Y cuando los pillan, los llevan a segregación, una cárcel dentro de otra. Los presos lo llaman el hoyo. Aquí esperan un juicio donde se les dicta sentencia por cualquier cosa. Desde meterse en peleas hasta faltar al respeto a los policías. En este lugar, el tiempo avanza a paso de tortuga. Estoy en la cárcel por algo que no he hecho, pero estoy en el hoyo por algo que no tengo una de culpa. Pasan 23 horas al día encerrados en una celda. Los presos tienen una hora al día para hacer ejercicio. Ya sea dentro o fuera en las jaulas. Cualquier movimiento lo hacen esposados y acompañados por un policía. El tiempo que permanece cada preso está determinado por el Tribunal de Infracción de Normas, que actúa como juez y parte. Entonces, en la fecha y horas señaladas, Hice Montgomery estaba llevando a cabo un registro en la planta 4B, celda 211, cuando se encontró con un cuchillo de 20 centímetros oculto bajo el último cajón de la cómoda. Me acababan de llevar allí. Él me dijo que no sabía que el cuchillo estaba allí. Ellos escuchan los cargos, determinan el grado de culpabilidad y eligen un castigo. Usted se declara inocente. Este tribunal le declara culpable y considera que se ha encontrado un arma casera en su celda. Le condenamos a una pena de 15 días bajo control disciplinario sin tiempo de crédito. No es una ciencia, pero es lo más parecido a un juicio justo. Hola, ¿qué tal? Quédate ahí de pie. Esperando su momento están Frisco Mosley y Jus Reynolds, los dos acusados de atacar y robar a Donald Smith. El primero en salir es Mosley, al que se vio peleando con Smith. ¿Cómo sucedió todo este incidente? Se lo acabo de decir. Ese tío vino corriendo desde arriba y me lanzó un puñetazo y yo... ¿Por qué corrió hacia usted tambaleándose? Estaba mareado. ¿Le golpeaste? Bueno, eso parece. Este tribunal le declara culpable de estos cargos basado en su propia confesión de haber golpeado al recluso Smith después de que él le golpeara a usted y, por tanto, le declara culpable por violación del artículo 19. Es un veredicto claro. Diez días en segregación por haberse peleado. Pero el caso de Jus es un poco más complicado. Él no tiene pruebas sólidas. ¿Cómo se declara respecto a esta violación del artículo 19? Inocente. A ver, yo estaba abajo en la mesa, jugando las cartas. Lo siguiente que vi fue al preso Smith peleando y persiguiendo al otro preso. Lo estaba persiguiendo por la planta de arriba. Allí se estaban peleando. Los oficiales nos ordenaron que nos separáramos y nos metiéramos en nuestras celdas. ¿Dónde estaba exactamente cuando ocurrió el altercado? En la mesa de juego. Cuando lo vi persiguiendo al otro en la planta de arriba, yo estaba en la mesa de juego. A los acusados se les permite llamar a un testigo que respalde su versión de la historia. Pero el testigo de Jus solo aporta información embrollada. Él le ha llamado a declarar aquí como testigo. No sé lo que pasó. Yo estaba haciéndome algo para comer. Era casi la hora del conteo. Pensaba que usted estaba en la mesa de juego. Sí, eso fue después, cuando era casi la hora del conteo. Entonces, ¿dónde estaba cuando se estaba preparando algo? En la habitación del microondas. En la habitación del microondas. ¿Y dónde se encontraba él en ese momento? En mi celda. Cuando los oficiales irrumpieron, ordenando que fuéramos a nuestras celdas, entonces todos nos fuimos de la mesa. La gente empezó a prepararse la comida. ¿Usted ha dicho que estaba sentado a la mesa del juego cuando esto sucedió? Sí, ahí estaba cuando sucedió. Cuando los oficiales nos dieron la orden de que nos largáramos, entonces fui a la celda a coger unas cosas. Y justo después de eso, me encerraron. Me quedé encerrado. Su coartada le parece confusa al tribunal. ¿Hay algo más que desea añadir? Pero al igual que en un juicio real, sin pruebas concretas, no hay culpabilidad. Recluso Reynolds, este tribunal le declara inocente de violación del artículo 19 al no existir evidencia suficiente. Y por tanto, Yus es libre de irse. Dele esto al oficial que está afuera. Inocente. He conseguido que desestimen mis cargos, ¿sabes? Salir inocente de este tribunal es algo inusual en Ross. Y hoy Yus ha tenido un golpe de suerte. Se lo han creído. Se lo han creído. Pensé que iba a ser peor de lo que realmente fue, porque casi matamos a ese chico. Él tenía unas Jordan exclusivas y yo quería hacerme con ellas. ¿Sabes lo que te digo? Personalmente, no representan nada para mí. Solo dinero. Cuando las vi, veía el signo del dólar, ¿sabes? El robo ha sido un éxito por parte de Yus y sus secuaces. Este colega quería hacerse trenzas en el pelo y me abrió la puerta. Yo la cerré y le dije, mira, solo te lo voy a decir una vez. ¿Dónde están las zapatillas? Él intentó hacerse el loco, así que le tuve que partir la cara, que pisotearle. Él recuperó la compostura, así que tuvimos que darle patadas de nuevo, pisotones, patadas en la cara, etc. Él se puso a perseguirnos. Pensé que tenía un cuchillo. Por eso corrí. Me puse a correr por la planta de arriba. Por eso no me visteis, porque no me pillaron. Era la versión de prisión de un crimen perfecto. Ahora tiene otros asuntos que atender. Reunir a sus secuaces y localizar las zapatillas robadas. ¿Quién tiene las Jordan, hermano? Te he dicho que no lo sé. Él quiere coger las zapatillas, pero primero tiene que encontrarlas. ¿Dónde están? No lo sé. Esto no me gusta. En la cárcel, un par de Nike Jordan nuevas puede venderse por más de 200 dólares. Ninguno de sus secuaces parece saber dónde están. No voy a tragarme esto. Yo no soy el que las tiene. ¿Por qué las cogió Dale? Porque Dale, Frisco iba a quedarse con una parte, ¿sabes? Él las cogió y supongo que alguien se las cogió a Dale. Tal vez haya sido aquel, ¿sabes? Mientras estaba declarando en el hoyo, puede haber perdido el botín. Parece que ni siquiera en la cárcel hay respeto entre los ladrones. Yo solo quiero saber dónde están las zapatillas, ¿vale? Voy a recuperar esas. En cuanto salga, voy a recuperarlas hoy mismo. ¿Me oyes? No pienso deshacer la maleta de momento. ¿Sabes por qué? No, o me las devuelven, o me vais a ver regresar al hoyo por otra pelea. Recuperaré lo que es mío. Durante los últimos dos meses, Jazz ha estado intentando construirse un futuro en la cárcel para establecer una forma más sencilla de pasar sus 20 años de condena, pero hoy su pasado ha vuelto. Estoy muy... Ayer me llegó una carta del correo, una de las que no me gusta recibir. Creí que sería de alguna de mis hijas, pero era una carta del estado de Ohio. Dice que tengo que pagar una indemnización. En la carta se le ordena a Jazz que indemnice a la víctima a la que presuntamente pegó dos tiros. Y la cantidad es de 20.000 dólares. Una vez se ejecute la orden, todo el dinero que tenga en su cuenta procedente de amigos, familiares o su salario de 12 dólares mensuales, se destinarán a la indemnización. Al no disponer de dinero en su cuenta, no puede seguir con el negocio. En términos de prisión, Jazz está en bancarrota. Uno no puede sobrevivir aquí sin dinero. No voy a poder comprar nada, ni cuidar mi higiene ni nada. Me han embargado todo lo que tengo, todo el dinero que me ingresen en la cuenta, me lo quitarán. Así no se puede hacer ningún chanchullo. Si se llevan mi dinero, no puedo invertir en nada. Esto es una... Tío. Se llevan mi dinero y... Yo no hice una... Hay una persona a la que puede acudir en busca de ayuda. Está bien. Siéntate. Puedes sentarte. Y ese es Ronald Dudas, el abogado de la 1A. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. Tú no estás de acuerdo con el embargo del dinero de tu cuenta. No quieres que te lo quiten. Dudas no es un abogado de verdad. Está aquí con múltiples cargos, incluyendo fraude y corrupción. Es un ladrón de guante blanco en Ross. Hace de asesor legal de los presos que no tienen nadie más a quien recurrir. Esto es lo que vamos a hacer. Tengo aquí una petición para ti. No sé cuál sería tu caso. Pero esta la hice anteriormente para otro. Es una petición de anulación del pago de costes judiciales, multas e indemnizaciones. Hay un 70% de posibilidades de que el tribunal te la deniegue, que no te la conceda. Puede que tengamos que presentar 10 peticiones en los próximos 3 o 4 años, pero esto al final dará sus frutos. Y a ti no te interesa tener demasiado dinero hasta que enviemos esto. Yo en tu lugar procuraría no tener mucho dinero en la cuenta. Tengo 200 ahora mismo. ¿Tienes 200 ahora mismo? Entonces debería gastar unos 100 en la tienda. Sin duda. Y la próxima vez gastas otros 100. Hazte con todos los artículos de higiene y cosas que necesites. Compra de más y guarda todo eso hasta que consigamos una rectificación. Dará resultado. Con la ayuda de Dudas en el tema de la apelación, Chas va a tratar de limpiar su cuenta. Esta podría ser mi última compra. Dudas me dice que gaste todo el dinero que pueda por si ellos tratan de quitármelo. Puede que sea la última vez que compre algo que pueda llevarme a la boca. Hay muchas probabilidades de que pase los próximos 20 años arruinado y para alguien acostumbrado a la buena vida, eso es un problema. No puedes sobrevivir con 9 dólares al mes. Imagínate que estuvieras tirado en la calle ganando 9 dólares al mes. Aquí es lo mismo. ¿Qué vas a hacer con 9 dólares al mes? Empiezas a cambiar de negocio, empiezas a robar. Sinceramente, esto me va a hacer sacar de dentro el verdadero Chas Raymond White. Es lo que hay. No tengo otra opción. Voy a tener que ser súper violento, súper egoísta, ser un animal. Voy a tener que hacerlo. Si se llevan mi dinero, ¿qué me queda? Voy a llevar algo de dinero, como te he dicho antes. Voy a llevar dinero en el bolsillo. Voy a tener comida en mi despensa. Para Chas, ser pobre en la cárcel no es una opción. Y si no puede ganar su propio dinero, puede que tengamos un nuevo ladrón dentro de Ross. Supongo que así es como te respetan ahora. O asaltas a los demás o vas por ahí robando sus cosas. Donald Smith se está replanteando su forma de cumplir la condena. Ahora que ha salido de la enfermería, le acaban de asestar otro golpe. Le acaban de sentenciar a 15 días por participar en una pelea. Una pena agravada por el hecho de que Yus ha salido impune. Esto no es justo. Yo no voy a volver a los barracones el día 12. Sé que si vuelvo ahí, me voy a arrepentir. Ya sabes. Porque se me vienen cosas a la cabeza. Lo que les haría a esos tipos. Si lo hago, nunca volvería a casa. Smith sabe que si se defiende de ellos, podría correr el riesgo de perder la libertad anticipada o de obtener más cargos. Si él no pelea, va a ser un objetivo aún mayor para otros ladrones y bandas. No tengo que pelearme con ellos. Pero sé que cuando le vea, lo haré. Voy a decirles que no quiero salir. Quiero ir a otra institución. Eso sí lo pueden hacer. Enviarme a cualquier otro lugar. Trasladarme a algún lugar del norte, donde sea. Ha pedido que lo trasladen a otra prisión. Cree que la única manera de que sobreviva en Ross es marchándose. Esto no es una experiencia que vaya a desaparecer. Bueno, algún día se acabará, pero no va a desaparecer. Si quieres que tu condena sea tranquila, será tranquila. Si quieres que tu condena sea dura, será dura. El tiempo en segregación ha terminado para Donald Smith, pero sí ha quedado manteniéndose fiel a su palabra. Smith, ¿no vas a volver a los barracones? ¿Qué? ¿No vas a volver a los barracones? No, no. No pienso volver. No quiero tratar con esa gente. No quiero ver a los tipos que me atacaron y me robaron, ¿me entiendes? Porque como ve a esos tipos, no va a ser agradable. Aquí pone que aproximadamente a las ocho y media de la mañana el recluso Smith 595724 se negó a abandonar la 5A. ¿Es así? Sí. De acuerdo, ¿por qué te negaste a salir? No sé. Bueno, es que no quiero volver a esos barracones. ¿Por qué? ¿Ocurre algo allí? Sí, muchas cosas. Por eso no quiero regresar a esos barracones. Trasládeme a otra institución penitenciaria. El trasladarte o no, no depende de mí. A pesar de todo lo que ha pasado, Smith sigue pensando en el futuro y preparándose para una vida de nuevo en la calle. Es la hora de los traslados en la institución correccional de Ross, el momento en que hacen subir a los presos a los autobuses para llevarlos a otras prisiones a lo largo del estado. Algunos traslados son esperados, otros no. A Troy y Mary le comunicaron esta mañana que irá a otra prisión. Este traslado, por sorpresa, marca el final de su tercera estancia en Ross y el inicio de una nueva etapa entre rejas. Me da igual si es en la penitenciaría estatal de Ohio, si es en Lucasville, si es en Lebanon. Me da igual, ¿sabes? Lo que importa es lo que hagas durante el tiempo de tu condena. Date la vuelta. Eso es lo que a mí me importa. No tengo prisa para ir a ninguna parte. No voy a ninguna parte. Estoy dentro de una prisión, me voy dentro de una prisión en una furgoneta y voy a ir a otra prisión. Donald Smith también va a salir. Después de tres meses de exilio autoimpuesto en el hoyo, han atendido su solicitud de transferencia. va a abandonar Ross para dirigirse a otra prisión de máxima seguridad. Para él, será un borrón cuenta nueva con elección aprendida. Me siento feliz. Estoy fuera del hoyo y me marcho a algún lugar nuevo. Aquí estaba llamando demasiado la atención por las cosas que llevaba como las Jordan. Donald Smith Yo era un objetivo, me hice a mí mismo un objetivo. Estaré preparado para otra situación similar, esta vez la veré venir. No va a ser muy diferente. Seguiré en prisión. Es solo otra prisión. Según los presos, para sobrevivir en Ross hay que elegir un trapicheo, obedecer las reglas o romperlas, entrar en el juego o destruirlo. Aquí las decisiones se suceden rápido y las consecuencias aún más rápido. Se aprovechan de los débiles, ¿sabes? Se aprovechan de los débiles y respetan a los asesinos. Jules Reynolds se ha asentado en la 4A, ha buscado las zapatillas que le robó a Smith y las ha vendido. Todo está bajo control, la situación es buena, sí. He deshecho la maleta, debo volver un minuto a los barracones. Habían desaparecido, ¿sabes? Una vez regresé, habían desaparecido. Para entender mi reacción, tienes que estar en mi piel. ¿Sabes lo que te digo? Afuera, la gente lleva una vida sencilla, en la cárcel no es lo mismo, o matas o te matan. Todo vuelve a la normalidad para Jules, pero ahora tendrá un ojo en su siguiente objetivo. Sé que ahora debo tener cuidado, los polis vendrán aquí a registrarme. Voy a dejar mis chanchullos por un tiempo. Ahora estoy bajo sospecha, ¿sabes lo que te digo? Así que tendré que esperar hasta que mi nombre quede limpio. Esperar hasta que las cosas se enfríen un poco. Volver a lo básico. En el lado norte de la 1A, Chas White sigue luchando contra la indemnización y haciendo balance de su situación. Sin dinero en su cuenta y con una larga condena por delante, este buscavidas callejero está viviendo una nueva etapa entre rejas. Solo necesito el torno, tengo la tinta, tengo la aguja y tengo el cañón. Solo necesito el torno para poder ajustar la aguja. Es lo único que necesito. Tengo pilas, puedo hacer un paquete de pilas. Está construyendo una pistola para hacer tatuajes y está casi a punto de abrir este negocio ilegal como otra forma de sobrevivir durante su condena. Sí. Puedo hacer algunos tatuajes y empezar a hacerlos. He creado este nuevo chanchullo desde que esos intentaran quitarme mi dinero. Así que si alguno quiere un tatuaje, intentaré hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!